El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba analiza la posibilidad de procesar penalmente al juez que dio medidas sustitutivas a un profesor acusado de abusar a tres niñas. Para el representante del Defensor del Pueblo, hubo un mal procedimiento del juez que llevó adelante la audiencia de medidas cautelares de un profesor acusado de abuso sexual de tres niñas de nueve años. En primera instancia, le habría otorgado libertad irrestricta, luego medidas sustitutivas y recién detención preventiva. Como Defensoría del Pueblo estamos teniendo una nueva intervención, ya no vamos a esperar nosotros que de forma reiterativa vulneren derechos. Aquellos que vulneren derechos incumpliendo sus deberes van a ser pasibles de incumplimiento de deberes en la vía penal. Entonces, en función de eso, veremos la respuesta que se va a hacer a nivel nacional y de acuerdo a eso, a raíz de este caso, vamos a tener nuevos lineamientos para todos los casos de agresión sexual en el sistema educativo en el que está imparando la impunidad. Nelson Cox manifestó que hará un análisis del procedimiento y no descarta iniciar un proceso penal a la autoridad jurisdiccional, primero porque se debe precautelar la integridad de las víctimas y más cuando se trata de menores de edad. Para nosotros no es necesario que existan más de tres, ni ocho, ni diez víctimas, suficiente con una víctima. El tema del abuso sexual en lo que conciene a estos toques impúdicos está penalizado. Entonces, no hay nada que discutir en esos casos cuando hay una presunción de verdad latente por un mandato del Código Niño Niño y Adolescente y por un mandato constitucional. Esos temas son ponderación de derechos que, lamentablemente, hay muchos jueces que no tienen estos criterios adecuados de estándares internacionales, lo cual les hace ser pasibles también de algunos incumplimientos en el marco de la protección.